hola buenos días pues vamos a medio arreglarnos porque ya se me hizo un poquito un poquito tarde para irme a la escuela pues ya es tarde y todavía tengo que ir a comprar unas telas que nos pidió el profe tengo que comprar unas telas, hilo, cierres y pues pues vamos a medio arreglarnos vamos a medio arreglarnos porque se nos hace tarde ah es que no les había platicado me metí a estudiar un diplomado un diplomado en alta costura y confección la verdad ha valido mucho la pena porque ya me animo a hacer mis propias cosas mi propia ropa a lo mejor en el próximo video les voy a mostrar lo que lo que he hecho he hecho ya dos faldas que creo que no me han quedado tan mal y pues sobre todo que ganas confianza ganas confianza al al empezar a hacer tu propia ropa al conocer la máquina saberla enhebrar saber hacer patrones tomar medidas entonces sobre todo es eso porque puedes tener una máquina una máquina una máquina de coser y puedes ver puedes ver videos en youtube pero pero nada igual a que un profesor te diga y te te diga como son las cosas y te vaya guiando entonces para mi me ha gustado mucho mucho el diplomado se los recomiendo ahorita los voy a llevar conmigo para que conozcan ahí la escuela y y pues sobre todo que sepan que que vale la pena así es chicos vamos a uy pensé que había prendido la plancha ay no la prendí ay cristina reola bueno mientras que se calienta la plancha para aplacarme estos pelos pues vamos a vamos a maquillarnos pues yo no soy una experta en maquillaje yo creo que esa es mi próximo mi próxima meta o lo que tengo que hacer es tomar un curso de automaquillaje para poderme maquillar mejor me dicen que esto esta forma me dicen que esta forma de de maquillarme o de delinearme los ojos ya no se usa pero desde que aprendí a maquillar bueno desde que me maquillo me he hecho este mismo delineado y como que siento como que ya es parte de mi pero pero si tenemos que actualizarnos voy a tomar un un curso ya ven chicas soy soy todo un desastre aquí maquillándome pero bueno tengo que tomar un un curso de de automaquillaje porque porque nada que ver con con mi forma de de maquillarme pero bueno la lucha se le hace pues más o menos pues intento verdad maquillarme pues como les digo no soy una experta pero pero intento intento maquillarme ahora si vamos a aplicar un poquito de este que me gusta chicas se los recomiendo es aceite de argan este me gusta para ponerme en el cabello y me ha gustado mucho me ha gustado mucho el resultado de este aceite me aplico un poquito antes y también me gusta aplicarlo después para mantener el pelo lacio o cuando me lo ondulo también me pongo unas gotitas de argan de hacer de aceite de argan y pues así voy agarrando secciones de mi cabello hasta que termino de plancharme todo el cabello y van a ver ustedes la diferencia entre el pelo planchado arreglado al pelo así al natural chicas si cambia uno pero creo que se me está haciendo tarde les digo toda tengo que ir a comprar la tela pero bueno me me sé que te miren chicas como se está viendo el cabello planchadito me encanta esta plancha es de la marca chi se las recomiendo chicas al parecer están pues un poco caras pero este fue un regalo de mi esposo entonces pues a mi no me costo esta bien padre esta plancha pues ya quedé chicas pues ya quedé ahí el outfit que traigo y pues vamos a ya vámonos porque tengo que llegar a comprar las telas el cierre y pues ya se me hizo ya se me hizo un poco tarde y pues pues vámonos vamos a manejar y saben que olvidé limpiar el auto el carro está todo aterrado pero bueno entonces pues vámonos pues vámonos chicas vamos a vamos vámonos vámonos pues vamos a a ir a comprar las telas y pues las voy a llevar conmigo y pues los voy a llevar conmigo vamos vamos a ir a Parisina a comprar unas telas unos cierres y unos hilos que nos pidió el profesor y a ver si alcanzo a comer algo porque ya es muy tarde y no creo alcanzar pero vamos a ver y pues vámonos bueno vámonos y pues tengo que cargar pues con muchas cosas porque yo vuelvo de la escuela eh y llevo mi máquina de coser miren esta es mi máquina esta tengo que llevar mi máquina de coser y pues no puedo con todo ay no puedo con todo que se me olvida no se me olvida nada esperemos que no se me olvide nada porque no creo que no se me olvida nada vámonos me ando atorando con la regla con la regla la grande vámonos vámonos mi máquina a ver si no me caigo pues vámonos vámonos ay donde quiera estoy poniendo mi mi máquina de coser pues vámonos voy a ver mi máquina voy a ver si no me va a va a todo no me va a vamos a meter las cosas al carro y pues por fin ya estoy en el carro y pues vamos a manejar traigo los ojos rojos es que ayer me desvelé ayer me desvelé haciendo más bien terminando la falda una falda y hasta las 3 de la mañana me dormí pero bueno vamos a manejar ahí llevo todo miren mi máquina de coser todo lo de la escuela y pues vámonos 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 a comprar las telas y de ahí nos vamos a la escuela espero que alcance a comer aunque sea algo bueno chicas disculpen la movedera de la cámara pero pero bueno todavía no tengo mucho control en esto de hacer vlogs y pues espero me entiendan y pues vámonos pues vámonos pues vámonos pues vamos a la tienda que está aquí cerca porque puedo ir a la tienda a la que está en el centro pero pero les decía que que podemos ir a la tienda que está en el centro y de ahí me queda cerca la escuela pero batallo mucho para estacionarme no hay estacionamiento y este y pues prefiero ir a la a la parisina que está aquí por Soriana Fundadores pues a esa a esa vamos a ir ah es que bueno hoy los sábados descanso en mi trabajo para ir a lo a lo del diplomado a la escuela y pues bueno uy amo que me toquen ver interrumpí el el video porque me habló mi hermana le estaba diciendo por donde podría meterme para estacionarme ahí en Soriana y tengo hambre tengo tengo hambre y luego se me quedan viendo así porque esta porque habla sola pero no no estoy hablando sola estoy hablando con ustedes a ver si no me hago ahí medio bolas con para entrar ahí a a Soriana uy al parecer si me va a quedar tiempo para ir a comer pues pues bueno hay estos semáforos que tardan mucho así es ah les decía que les recomiendo mucho el diplomado ese que estoy tomando porque se me hace muy práctico te enseñan desde casi casi desde el primer día y te enseñan a a usar la máquina de coser a enhebrarla a tomarle confianza a tomar hacer los patrones la verdad me ha gustado mucho me iba a meter al otro carril pero pero no no me dejaron ya 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 vi por dónde es por aquí y aquí aquí voy a dar vuelta a la izquierda así aquí voy a dar vuelta a la izquierda para meterme a Soriana uh ya aprendí y aquí está la entrada a Soriana uh llegamos ahora a ver dónde me estaciono ah ya vi una sombra ya vi dónde hay sombra uh miren aquí me voy a estacionar y aquí hay sombra uh ah que mis estacionados están feos bueno vamos a comprar la tela vámonos pues ya 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 vamos a si está bien cerrado todo sí tengo que consultarnos apuntes 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 ay no me fijé dónde me estacioné bueno hace una batalla para encontrar ah 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 a esa tienda vamos a entrar y vamos a buscar la tela y vamos a buscar la tela ah 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.